Literal, ¿no? Ay, ay, ay. Y luego, este, Mariana Echeverría. Ay, Mariana Echeverría es todo un caso. Porque Mariana Echeverría pues ha salido como en la misma postura que salió el potro, ¿no? O sea, que les empiezan a decir deslíndate, deslíndate, sépárate del equipo tierra porque esto está muy feo. Niégalos como Pedro Cristo. Di que todo lo que pasaba tú no estabas de acuerdo, ¿no? Y entonces ella... No sé qué me pasó, dice Mariana. Ajá. Dice Mariana que ella ella, pues su personalidad es de mamá regañona y que por eso es así y que por... Pero que en realidad ella nunca apoyó estar en contra de las mujeres ni maltratarlas. Nunca habló mal de Brigitte ni de... No, 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 no. A Gala nunca le dijo Torota. No, 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 no. A Brigitte no le quiso... No le quiso... No le quitó su mango. Bueno, eso del mango, desde el principio no le daba comida, ¿no? Exacto. Sí, desde el principio tuvo problemas con ella porque recordemos que Brigitte estaba en tierra. Sí, Brigitte estaba ahí. Y entonces, este, Mariana no. O sea, Mariana... Mariana ahorita está saliendo con la actitud de... Este... No pasó, como talía. No pasó, ¿no? No lo recuerdo y entonces no pasó. No, no. Yo no soy la maestra camuta, ahora soy la maestra Jimena. Ándale, si es cierto. Todos los de tierra dirán que Adrián los manipuló. Sí, ¿verdad? Le están echando la bronca, tanto adentro como afuera, porque adentro también dicen, no, Mariana era la que... La manzana de la... Ah, sí, la podrida, la podrida. Ya le sacaron todo, que si el mango, que si esto, que si el otro, y que yo le decía que fuera buena y que no sé qué. Pero no me hacía caso. Se están aventando, se están echando culpas uno al otro, ¿no? Ella, fuera de la casa y ellos dentro le también le están echando la culpa. Aquí me están contando que dentro de la casa, Arad de la Torre dijo que si él gana, va a liquidar un préstamo que solicitó al banco por los problemas económicos que tiene. Él lo dijo desde el día uno, entró por dinero por los problemas económicos que tiene. No, pues ahí está la respuesta. Exacto. ¿Cuál es la bronca? O sea, al final de cuentas, pues ricos o pobres, puedes tener problema económico. Y luego bien collones, ¿no? Como el Ricardo que le dice, ya que le soltó toda la letanía de, fócese tú, tú, esto, mofo, y like, sé. Ah, sí, sí, sí. Y ya me voy porque no quiero ver qué me va a decir. Ajá, sí, sí. Ah, mira, cómo, qué fácil. Y no se fue ahí al tercero, la segunda abuelita. Ay, no, 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 no. Se fue hasta la última. Dijo, no veo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. Marifer Centeno debe tener la explicación. Ah, seguro. Seguro, seguro. Oye, y luego que Mariana, la mamá regañona. Ajá. Este, fue la menos votada de las dos temporadas. Ha sido la persona menos votada en la historia de la Casa de los Famosos México. Ajá. Entonces, sus votos fueron verdaderamente de dar pena. Santa Mariana, dicen por aquí. Santa Mariana. Ahora, ya tenemos varios santos a quien rezarle. Sí. Santa Adriana. Mañana vamos a tener un velado. Varias veladoras aquí. Santa Mariana, ruega por nosotros. Primero fue San Potro. Ah, San Potro también, sí, es cierto. Oye, que me estaban contando una chisma. Échela. El Potro. Pues que resulta que ya ven que sí lo tuvimos aquí, ¿no? Sí logramos nosotros tener una entrevista con él, pero le tocaba hacer muchas más entrevistas porque todo mundo quiere platicar con los habitantes o exhabitantes, ¿no? De la casa. Sobre todo los de tierra. Exacto. Y entonces, pues resulta que ya el último como que ya no quiero, ya no, no, ya no quiero. Y ya no, dejó colgadas muchas entrevistas. A poco. Ese chisme me platicaron. Y Mariana, ¿qué tal? Santa Mariana, ¿qué rollo? Con Mariana, yo ya pregunté hoy en la mañana a ver si me la van a pasar porque yo los estoy entrevistando los miércoles y a ver si era la misma dinámica y quedaron de resolverme hoy en la tarde. No sé si tal vez ella a lo mejor va a filtrar algunos medios, con algunos va a querer y con otros no. Ya yo les contaré si me autorizaron o no. Ya lloró todo lo que iba a llorar en su vida esta mañana en hoy. Sí, tienes razón. O sea, nada. Ahorita vamos hablando de la visita hoy. El intento de llorar ahí, pero pues no le salió, no le salió. Oigan, a ver, vamos a hacer auditoría de me gusta. En este momento le llegó la migra de los me gusta. Ya le dieron me gusta a este video. A ver, lo estoy, la estoy viendo. Señora, púchele, púchele. A ver, ya llegamos a mil. Dime que ya llegamos a mil. No, fíjate. Oye, tenemos, vamos para siete mil conectados en total. No, pues ni con siete mil. Púchele. Ni con ocho mil. ¿Qué pasó? Pum, pum, pum. Denos un like. Venga. Pedimos nuestra limosna. Like, like, like. Exacto. Si les está gustando la chisme. Ahí va, ya llegamos a mil, mil. A ver, ¿les está gustando la chisma? Pues denle me gusta. Porque eso nos ayuda mucho. Ah, qué bonito. Es que cuando te dicen te quiero, es como a nosotros el like. Con el me gusta. Obvio. Es la demostración de amor entre ustedes y nosotros. Otra frase telenovelera. Y por qué no. Santa Mariana, patrona de la comida escondida, dice por Nurina Yeye. Ah, cómo escondió comida. Cuando nos falte comida, hay que rezarle a Santa Mariana. Santa Mariana, madre de Dios. Quiero una hamburguesa. Santa Mariana, quiero un mango. Santa Mariana. A ver, todos, empecemos a pedir comida. Santa Mariana, quiero una pizza. Y ya están, ya están, ya están comiendo bien, ¿no? Ahí con San Mario. Ah, porque San Mario ya les dijo. Bienvenidos a la fonda de los amigos. Aquí ustedes coman. Es que ella tenía como un búnker, le llamaba, donde tenía comida que no se tocaba, ¿no? Ajá. Hay una parte que dices, ok, medio te lo compro, pero los modos no son buenos. O sea, te compro la parte que dice que de repente llegaban y se comían cinco hot dogs, como si no hubiera, no iban a comer mañana. Pues eso se entiende. Con Mariana en la cocina, quién sabe. Entonces lo que ella decía es, vamos a repartirlo para que nunca te falte comida, aunque sea poquito, ¿no? Ajá. Y que no te des estos atracones. Es normal que se den esos atracones, porque obvio, ¿les ha ansiado? Pero ¿quién le dio la autoridad? Ella sola. ¿Quién se la dio? Y además los modos. No, a mí la comida. Las formas. Las formas que tiene. A mí no me representas en la comida. Yo como a la hora que me dé la gana. Yo le hubiera dicho. Pues sí, exactamente. Y si ya no hay. Como tienes para decirte. Si tienes un antojo, no, no, pues no. No, no. Sí, entonces. Dictadora la señora. Santa Mariana, queremos caldo de pollo. Santa Mariana, ah, qué rico. Santa Mariana, queremos enchiladas. No, dicen que cocina más rico en San, bueno, Mario. San Mario. San Mario, no. Ay, no, Mario. Mario es la onda. Mario es el presido bueno. Es la onda, nos ha conquistado. Ya lo amamos y ni la queso. Ya hasta Paul Stanley lo quiere estimar. Casi, casi, ¿verdad? Sí, es cierto.